Conocimos de este monto de brecha presupuestaria cuando se aprobó el presupuesto para el año 2022. Y esto, bueno, vuelve a ser tema en la agenda de este día. Primero, no tendría ninguna sorpresa el que sea aprobado este día con dispensa de trámite y sin mayor discusión. Aunque se tratase de conseguir una autorización por 300 millones de dólares, pero ciertamente ha cambiado el panorama y lo que incluye esta pieza habla de un plazo mucho más corto, de dos años, y tampoco aborda de cuál sería el costo financiero de adquirir esta deuda. Es decir, no habla de tasas de interés, mecanismos, etc. Claro, tienen la posibilidad de emitir esa deuda tanto en mercados nacionales como internacionales, pero pocos sabemos de esto. Yo me anticiparía a que esto lo van a querer aprobar de manera exprés. Espero equivocarme. ¿Será que no hay interesados en adquirir título de valores y por eso le están haciendo un plazo más corto? También creo que otro de lo que nos muestra la aprobación de esta pieza es la necesidad de tener liquidez a corto plazo, la necesidad de conseguir fondos de la forma que sea y que ya el gobierno podría estar entrando en serios aprietos financieros. Diputado, por otra parte, quisiera conocer también con su experiencia, en su momento usted incluso tuvo problemas, hace dos legislaturas con autoridades del partido Arena, prácticamente usted se convirtió también en su momento como un diputado independiente. Con esta experiencia, a su criterio, ¿quién debería dirimir o decidir qué es lo que va a pasar con la curul de la diputada Margarita Escobar? Se habla de que el diputado Guillermo Portillo, que ha renunciado a Arena, quiere quedarse con ello. El partido Arena también reclama esta curul. ¿Quién tendría que decidir con toda esta situación? Bueno, en primer lugar, en mi caso, en la legislatura de los años 2015-2018, yo fui electo como diputado de Arena y terminé mi periodo como diputado de Arena. Renuncié a la reelección con ese partido, pero jamás renuncié a mi posición como diputado de ese partido. Me parece que también en el caso que nos ocupa ahora con la renuncia del diputado suplente Portillo, que es diputado suplente de la diputada propietaria Margarita Escobar, creo que hay abundante jurisprudencia, sobre todo de la antepasada Sala de lo Constitucional, que aborda este tema y que claramente ese es un curul que le pertenece a Alianza Republicana Nacionalista, Arena. Yo creería que Arena va a defender su curul y creo que aquí tenemos que ver un poquito más allá de qué podría tratarse. La renuncia del diputado Portillo del partido no significa inmediatamente que él puede tomarse esa curul. Como ya lo dije, la jurisprudencia es bastante clara. A lo mejor la legislación secundaria es donde tendríamos que nosotros desde la Asamblea Legislativa hacer algunos cambios. Cambios que venimos pidiendo al reglamento interior de la Asamblea Legislativa ya por mucho tiempo. Pero esto podría abrir nuevamente el debate si el diputado suplente del propietario es el único o la única que puede ejercer esa función en nombre del propietario que esté ausente por algún motivo. Vemos que en esta misma legislatura se han hecho sustituciones de diputados propietarios, no necesariamente por el diputado suplente que fue electo conjunto de ellos en la papeleta. Entonces yo creo que se abre nuevamente esta discusión y habría que ver en cuanto a la jurisprudencia que tenemos vigente. Si esta sala que tenemos ahora que fue impuesta el primero de mayo y la corte va a revertir esta jurisprudencia, eso está todavía en veremos, pero hay que estar pendientes de eso. Pero para llegar a ser propietario Guillermo Portillo, según dice el reglamento, tiene que morir Margarita Escobar en ese sentido. Correcto, cosa que no ha sucedido, por tanto el curul todavía sigue siendo de la diputada Margarita Escobar. ¿Pero si no se presenta? ¿Perdón? Si no se presenta y renuncia a tu caso. A mí me parece que esas son cosas que tendrían que abordarse en la legislación actualmente como está y revisar yo a este momento, no me consta cuál es el estatus de su ausencia o cómo lo ha justificado ante la Junta Directiva. Diputado, el viernes el magistrado del Tribunal Supremo Electoral Noel Aurillana habló de que van a presentar reformas al Código Electoral acá en la Asamblea Legislativa y entre algunas contemplan que ya no haya representación de partidos políticos en las juntas electorales departamentales, juntas electorales municipales y en las juntas electorales de voto. Y decía que tiene que ser únicamente que consideran de la participación de la ciudadanía. ¿Qué opina? Creo que es sumamente preocupante el panorama al que nos enfrentamos previo a las elecciones del 2024, sobre todo porque ha quedado claro que el actual Tribunal Supremo Electoral, posiblemente en su composición mayoritaria del colegiado, está alineada con el Ejecutivo, que está alineada con el presidente Bukele. Esto lo vimos en el momento que se ratifica la sentencia de la sala que valida la reelección presidencial y por tanto cualquier reforma que podríamos ver, me anticipo, quería por la vía de favorecer la continuidad del bloque oficialista del proyecto del presidente Bukele. Bueno, yo creo que tiene que cumplir con los perfiles claros de idoneidad y ser una persona capaz, independiente, y también el proceso de selección tiene que ser transparente. Hemos visto que los procesos de elección en esta Asamblea Legislativa, en esta legislatura y en anteriores han sido sumamente pobres, sumamente deficientes, no se ha tenido voluntad política por cambiar los procesos y al final quienes van siendo colocados en la función pública son aquellos que son afines y cercanos al poder y no aquellos que están dispuestos a defender el interés de todos y todas. Gracias, diputado. Ya para finalizar, hoy va a ingresar una pieza de correspondencia relacionada al tema del espectro radioeléctrico. Siempre que se habla de este tipo de situaciones podría generar un poco de alerta. Se habla de que van a verificar que estas concesiones se estén utilizando. ¿Y cómo ve usted este tipo de reformas debido también a antecedentes que tenemos con este gobierno? Sí. Bueno, en primer lugar, todavía no hemos estudiado esas propuestas de reformas. Creo que fueron colocadas en el sitio web apenas esta mañana. Vamos a revisarlas. Creo que son alrededor de 17 cambios que se le hace a la ley actual. De lo que he visto, pareciera que pretenden facultar a la CIGET con más poder, con más responsabilidad, más discrecionalidad también, supongo. Y sí creo que es algo de lo cual, sobre todo, en el área de medios de comunicación, particularmente radiales y en televisión, hay que darle seguimiento a esto. Pues podría tratarse de una herramienta para chantajear a los mismos medios y tampoco no sé cuál es el estado actual de las concesiones, que también habría que revisar cuáles están próximas a renovación y revisión. Pero sí creo que es un tema del cual hay que estar muy pendientes. Gracias, gracias.